Si supiera que mañana no vendrás, cosería tu sonrisa en mi diario, pagaría a Lucifer sus honorarios y me echaba al monte solo a meditar. Heredita de tu boca yo sería, si supiera que mañana no vendrás, si supiera que ya no me quieres más, dejaría que creciera la maleza, pegaría los cromos de la tristeza en el álbum de recuerdos que se van. Bandolero de tus besos yo sería, si supiera que tú no me quieres más. Si supiera que se te ha secado el mar, de tus ojos aceitunas arbequinas, doblaría cada día las esquinas, de las calles por donde sueles pasar, aguacero cotidiano yo sería. Si supiera que se te ha secado el mar, si supiera que no te veré jamás, colgaría y al cartel de no funciona, me borraba del mapa con acetona, y abriría la bombón al fin del gas, y que el hino de mi tumba yo sería. Si supiera que no te veré jamás, si supiera que mañana no vendrás, si supiera que ya no me quieres más, si supiera que se te ha secado el mar, si supiera que no te veré jamás, si supiera que mañana no vendrás, si supiera que ya no me quieres más, si supiera que se te ha secado el mar, si supiera que no te veré jamás,